Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar los quiero invitar a que se instalen la renova aplicación de OneFootball y también que participen por el gran sorteo que estamos haciendo de una Playstation 5. En la descripción en el primer comentario de esta publicación está el enlace para que vayan y se inscriban y participen por esta gran consola. Al ganador de dicho sorteo lo estaremos dando a conocer después de terminada la primera fase de la Copa América. Así que aún están a tiempo para que vayan y participen y se ganen una Playstation 5. Y bueno verdolagas comenzamos con lo último en información, primeramente comentándoles que el presidente del Verde Emilio Gutiérrez estuvo en diálogos con el diario El Colombiano, en donde habló de temas de importancia para el Atlético Nacional como los fichajes de Alexander Mejía y Dorlan Pabón. El presidente ratificó que por ambos deportistas se ha mostrado un gran interés y que en su momento estarán anunciando cómo avanzan las negociaciones. Recordemos que estos están sonando fuertemente para reforzar al Atlético Nacional en este 2021. Por lo tanto pues estamos actuando frente a él, respetando ese fallo y acociéndonos a él como lo hicimos en su momento y como lo ratificamos ahora. Presidente, para nadie es un secreto que para reforzar el equipo hay que invertir. Ya llegó Felipe Aguilar, es una buena noticia, un jugador que ya estuvo, que es un líder en defensa, que es un hombre de la entraña de Atlético Nacional, pero se manejan y se barajan otros nombres y quién más que usted pueda hacer claridad sobre el tema. Se habla de Alex Mejía, se habla de un regreso de Dorlan Pabón, todos estos temas que yo sé que son muy sensibles pero que la gente también está ávida de saber un poco más qué está ocurriendo, si de verdad le interesa al Atlético Nacional, si es sólo un rumor, si se está analizando. ¿Con qué claridad puede hacer usted presidente sobre este tema de los refuerzos después de la llegada de Felipe Aguilar? Yo creo que el proceso con Felipe Aguilar demuestra dos cosas que nos van a caracterizar en esta etapa que comenzamos y que de cierta manera lidero yo, acompañado por unos equipos de trabajo muy profesionales. En primer lugar, que para nadie es un secreto, lo hemos dicho abiertamente en las diferentes comunicaciones, que para nosotros es tan importante que el equipo crezca deportivamente como que también crezca en su reconexión con la esencia de la historia del Atlético Nacional. Entonces, es normal que no solamente en el entorno salgan nombres como los que has mencionado y también es normal que nosotros nos acerquemos y demostremos nuestro interés y los jugadores también demuestren su interés, porque también debe ser mutuo. Pero también creo que el proceso de Felipe Aguilar ratifica eso, porque Felipe Aguilar es un jugador que viene a crecer aquí y ayudarnos a crecer. Tiene todas las herramientas deportivas para hacerlo. Un jugador en una edad ideal para un defensa central, con una experiencia significativa para lo que nosotros queremos construir, con una valentía y una capacidad de controlar y gestionar el juego, que es realmente lo que nosotros buscábamos en esa posición. Y lo hemos podido hacer y lo hemos ratificado. Y lo hemos ratificado cuando realmente los procesos han sido concluyentes. Entonces, esa es quizá la segunda parte de lo que creo que nos va a caracterizar. Nosotros solamente comunicaremos de manera oficial cuando realmente las cosas sean oficiales. Reconocer interés por los jugadores. Hombre, pues lo haremos porque además nos permite enaltecer también nombres tan importantes en la historia del Atlético Nacional como Dolor Lampagón y Alex Mejía. Jugadores que están en una excelente edad y nivel para venir a sumar. Y que no tenemos ni que entrar a comunicar y a valorar lo que realmente representan para la institución. Pero nosotros tenemos que tomar estas decisiones basadas en muchas variables que tenemos que valorar internamente y que vamos trabajando. Muchas veces, incluso habiéndolas concluido, pues comienzan procesos que realmente son lentos. Y nosotros no tenemos ningún afán. No queremos precipitar. Nos queremos realmente acertar. Y ese es nuestro objetivo. Y cuando consideremos que hayamos acertado y hayamos concluido, lo comunicaremos con total claridad. No antes, pero no tenemos tampoco que desconocer intenciones e intereses que son más que evidentes para nosotros, para los jugadores y para la hinchada. Presidente, me parece muy bien eso siempre desde la oficialidad sobre el tema. Pero uno, por ejemplo, la parte desde Brasil, ya nos habían dicho una semana atrás que Felipe Aguilar, los contactos que no tienen Brasil o los mismos periodistas, estaba muy cerca de llegar al Atlético Nacional. Un caso puntual, el de Iván Arboleda. En Argentina nos dicen que está muy cerca. Ahí se lo dejo. ¿Usted qué nos dice? No, yo creo que, mira, como bien lo dices, hace una semana se estaba hablando que Felipe Aguilar estaba muy cerca de llegar. Yo creo que muy cerca de llegar es cuando realmente se concluye. Antes de eso, la experiencia en el fútbol demuestra que cualquier cosa puede suceder. Eso lo puede ratificar la misma institución nuestra, lo puede ratificar muchísimos otros equipos que han visto que procesos muy importantes, pues al final no han llegado a feliz término. Así es que, nuevamente, con los otros jugadores con los que pudiéramos estar teniendo conversaciones, nosotros tratamos por finalizados hasta que realmente sucede todo lo que tiene que suceder, que no es poco. Tiene que haber acuerdo y satisfacción de varias partes y tiene que haber una alineación grande, que es la que se construye con días de trabajo, esfuerzos y diferentes iteraciones. Y frente al boleado, cualquier otro jugador que me pregunte es que hay diferentes niveles de interés y de intención y, por supuesto, también diferentes niveles de especulación. Pero sobre ello yo no voy a entrar a valorar si más o menos hay jugadores de muchísima calidad y jugadores de mucha calidad en las conversaciones, pero cada una de ellas tiene sus tiempos y sus procesos y sus importancias y así las vamos valorando, pero más internamente. Presidente, usted lo que le puede decir es al hincha nacional que esté tranquilo, que va a tener un equipo competitivo para el segundo semestre. Yo creo que para mí lo importante es hablar siempre de dónde estamos parados. Hemos dado para mí un paso muy importante con la construcción de Felipe Aguilar y queremos dar más pasos. Y esos pasos creo que, por supuesto, son ilusionantes. En este momento hemos dado para mí, en términos de jugadores, un gran paso en términos de construcción de bases para que el proyecto sea sólido y sostenible. Hemos dado algunas otras, quizás son lecturas más complejas para hacer, pero creo que el cuerpo técnico que hemos elegido, el comité de fútbol que hemos elegido, la gente que creo que estamos, o el equipo que estamos construyendo alrededor, el nacimiento de un departamento mental al interior del club. Todo este tipo de cosas creo que son igualmente muy importantes y muy relevantes dentro de la apuesta que estamos haciendo. Por supuesto que son lecturas mucho más difíciles de hacer desde la distancia, pero nosotros las valoramos como igualmente importantes. También somos conscientes que al final todo lo que hacemos vive a través de los once jugadores que saltan al campo a competir. Y no dejaremos de trabajar hasta que podamos mejorar en el máximo nivel de nuestras capacidades ese once inicial y esos jugadores que hacen que ese once inicial sea muy fuerte, bien sea porque ayudan a generar más competencia, a mejorar más niveles de los entrenamientos, a generar alternativas y variantes para el entrenador. En esa dirección estamos trabajando y no miramos más allá que nuestro día a día porque, como bien decía, cualquier cosa puede pasar. Tenemos muy claro el camino que queremos construir, pero no dominamos las variables que puedan ir apareciendo. Es cierto, usted tocó un tema muy importante, hablo de la parte mental, de la gente con la que se está rodeando el club, porque para mí Nacional tiene jugadores competitivos ya, sin necesidad de hablar de nuevos refuerzos. O sea, Nacional tiene un equipo competitivo, pero entonces a esa competitividad que uno le ve a estos jugadores que tiene, usted ya le agregó a Francisco Maturana, a René Higuita, estamos hablando de la parte mental. ¿Cómo en estos días han encajado ellos en este proceso de cara a lo que se viene Nacional? Sí, yo creo que haces un análisis con el cual coincido al 100%, y por eso también nuestra responsabilidad es ser muy coherentes con las decisiones que tomamos. Porque cuando hablamos de los jugadores que pueden venir y los ponemos en adjetivos y en características, y hablamos de los que tenemos, muchas veces no difieren y estaríamos tal vez intentando traer muchos de los que hoy en día tenemos aquí en el equipo. Y por lo tanto, nosotros también somos muy conscientes que hacer esos jugadores mejores individual y colectivamente, ya nos dan una ventaja muy grande frente a nuestros competidores y frente a lo que queremos construir. Así es que no tengo duda que en esa dirección ya nos estamos fortaleciendo. Los días de trabajo que llevamos aquí, se hace evidente ese trabajo, pero es un trabajo que realmente solo vive el día del partido, que es cuando el balón juega y realmente nosotros podremos medir el impacto que eso pueda tener. Antes de ello, es solamente un trabajo, un trabajo que valoramos nosotros internamente, pero que pasa a un segundo plano porque al final todo tiene que repercutir en los resultados que es para lo que realmente estamos trabajando. Entonces, pues yo y mi equipo de trabajo tenemos total confianza en que esa construcción va por buen camino, pero también tenemos total conciencia que todo debe reflejarse realmente en el juego y en la competencia, en lo que realmente importa. No, 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 no. En la parte... La parte... La parte...